Les hablaré sobre biogenética. Al hablar de biogenética nos referimos a un campo de estudio compuesto por la biología y la genética. En esta se estudia y se analiza cualquier tipo de fenómeno que pueda afectar a los seres vivos. Es también utilizado como término el cual define las modificaciones de los seres vivos que se generan a partir de algunos organismos denominados blancos. La biogenética se encarga del estudio de distintos temas que se complementan entre sí, el principal es la modificación de genes por lo cual es más conocido. La biogenética se ve también empleada en distintas ciencias. Un ejemplo es la medicina que se usa principalmente para la creación de vacunas recombinantes, diagnosticar enfermedades que tengan un origen genético y la producción de anticuerpos. En resumen la biogenética es la ciencia que se dedica a estudiar la manera de modificar los genes y los genomas de los individuos. Además se emplea en otros estudios con diversos propósitos.